Si con esa luz asi Es un avion La barrera del sonido No, no te vas Si tu no lo vieras Si pero porque esta prendido Andre! Look at this! Look up! What is this? What is that? Se pone ancho Que cojones Se pone ancho y ancho Se esta cayendo Se esta cayendo No, no, no Eso esta extraño Bueno esto es de Miami Si los extraterrestres vienen aqui Creo que nos vamos a visitar primero Que cojones eso Eso es un avion Oye va para abajo papu Que cojones Que cojones eso? 80? 80? Mira como se vira eso Como se vira del lado Pero viene para acá o que cosa? Tu crees? O esta virando para allá No esta cayendo eso Que cojones eso bro Look at this Eso va para abajo o va para arriba Ah pero es que eso es humo Pero con luz no entiendo Pero porque prendido? Cuidado Mira desaparecio Suena desaparecio No se vean No se vean No se vean Propecamos Si No se vean Que cojones Yo no sé, no sé. ¿No estás terrestre? Sí, ¿verdad? Por favor dime que necesitas...